Mandando pases a seguidores, vamos a mandar estos tres pasecitos que tenemos El primero, primero que nada, recuerda usar el código de creador, el don, eso me ayuda muchísimo Al comprar tres pases, me dan algunos cofres, que la mayoría no me sirven porque tengo cinco mil de oro Pero, pues tampoco vienen mal, así que vamos a empezar mandando el primero de los pases Se lo voy a mandar a Ponchi, que comentó en ese videíto Ahí está el pase de Ponchi, se lo puede mandar sin ningún problema Y también ya confirmé con él que ya le llegó, estaba bastante contento Ahora vamos con el siguiente, que fue el buen Crusher, que le dediqué también un videíto que quizá ya viste Vamos a mandarle su pasecito de una vez No sé por qué, pero con Crusher no me deja mandarle el pase, es algo bastante raro Pero bueno, ya le mandé mensaje directo para ver si mejor le mando el dinero Y nos quitamos de todos los problemitas Vale, ojalá sea de México y se lo pueda mandar sin ningún problema El siguiente que nos queda es, él también fue un videíto No, aquí con Ángelo Flowers, él se ganó un torneo por Paz Royal Diamante Y de hecho, también se lo mandó sin ningún problema Se lo mandé directamente y lo recibió inmediatamente Así que, pues nada, muchas gracias por apoyar esta sección Recuerda compartir, seguirme y comentar Para que sigamos haciendo más videítos como este